¿Qué es la seguridad de la compañía? Para mí seguridad es identificar qué riesgos tienen mis acciones y qué medidas debo implementar para que no vaya a tener ningún accidente de trabajo. Bueno, seguridad para mí es un valor. Cuando hablamos de los valores que tiene uno como ser humano, en el trabajo la seguridad la podemos agregar a esos valores. La seguridad se abarca más que todo. Uno aquí tiene que tener bastante seguridad por la cuestión del manejo de los tubos porque puede haber golpes, machicones. Entonces uno aquí tenemos que manejar con los cascos, tenemos la cuestión de la seguridad que es casco, los elementos de protección personal como casco, los botas, los oídos, los tapones auditivos. Y eso es lo que estamos manejando. Y más que todo tener diálogo con los compañeros porque tú sabes que el taladro es con el ruido y hay que estar muy pendiente del trabajo que se está haciendo. Lógico porque si a uno le dan ciertas instrucciones, la seguridad industrial uno tiene que aplicarlas en todo momento y en todo trabajo. Conocerlos sí es fundamental. Primero porque si uno los conoce, pues los tiene presentes todo el tiempo. Y en cambio si uno no sabe de ellos, puede estar, por así decirlo, faltando, incluso siendo imprudente. Entonces es mejor saberlos para evitar los peligros. Claro que sí, porque siempre hay alguien esperándonos en nuestra casa. Siempre que ejecutemos una labor, observar detalladamente cada peligro a los que podemos estar expuestos, usar nuestros elementos de seguridad personal para así minimizar el impacto si llegamos a tener alguna lesión o evitar algún accidente. Claro, porque reconociendo los riesgos y teniendo en cuenta la protección que nos brinda la empresa, podemos hacer una mejor labor y llegar sanos a casa. Porque como te explicaba al comienzo, o sea, es la ausencia de riesgos. Obviamente todos los riesgos que uno tiene asociados desde el momento que uno sale de su casa, pues o sea, así sea para el desplazarme hacia la oficina, viceversa. Entonces obviamente es tratar de mitigar todos esos riesgos. Entonces creo yo que tiene que ver mucho con la vida, lo mismo con la familia, con las personas que interactúan con uno también. Claro, claro, todo el tiempo ya, porque todo se basa en la seguridad. Sí, pues en este trabajo uno aprende muchas cosas. Y todas esas cosas que uno aprende para mantener su seguridad propia y la de los demás, es algo que uno lleva a nuestra vida cotidiana, a nuestro hogar, a nuestra familia, y que se acostumbra tanto que de alguna u otra manera lo termina aplicando en su rutina diaria. La seguridad, la seguridad es lo más importante de una actividad. Primero tenemos que trabajar seguro y después hacer un trabajo. Primero la vida de uno, la salud de uno, y después hacer el trabajo bien. En la vida diaria, en el paso a paso de la vida diaria, en el día a día, uno está expuesto a temas de riesgos en todo sentido. Uno es vulnerable a muchas cosas. Entonces uno tiene que tener en cuenta todas esas recomendaciones de seguridad y todos los procedimientos de seguridad establecidos para poder disminuir el riesgo al que uno está expuesto. Los riesgos que pueden estar asociados al trabajo de las personas y así mitigar los accidentes que pueden ocurrir. HSE es un grupo sólido en nuestra empresa. Brindar el apoyo de seguridad industrial a todo el trabajador con el fin de que no tengamos, valga la redundancia, y vuelvo a repito, cero accidentes en nuestro campo de trabajo. Brindar la seguridad diaria, no importa el momento, hora y segundo para brindar la seguridad, la charla de seguridad a todos los compañeros trabajadores. Porque verdaderamente queremos que no haya ningún riesgo dentro de la empresa. Cero riesgo. Para que el trabajo sea más seguro, debemos tener coordinación, comunicación asertiva. Debemos tener buena concentración en el trabajo, porque este es un trabajo de altísimo riesgo. Entonces tenemos que tener pendiente que nos esperan en la casa. Hay que llegar con la mentalidad que así como llegamos, tenemos que regresar. Que uno vea, que yo vea que están cometiendo, que no es el acto indebido. Y con eso estamos brindándole apoyo a la empresa y a nosotros mismos. Todos los días dando una charla de cinco minutos a mis pupilos, trabajando con ellos seguro, identificando cada peligro y haciendo que cada uno de ellos cumpla con las normas de seguridad que están establecidas por la empresa. Estamos trabajando en conjunto y tenemos que apoyarnos unos al otro. Por eso es que nosotros cualquier cosa que tengamos que hacer, las hacemos en conjunto. Como capataces tenemos que velar por la seguridad de nuestra cuadrilla. Y de igual manera, si estamos bien, pues vamos a lograr desempeñar una labor bien y vamos a poder cumplir con la producción y con la operación de la empresa. A ver, para mí yo creo que eso es algo primordial, porque somos un equipo y la responsabilidad aquí es de todos, no únicamente de uno. Y al igual que así como debo cuidarme yo, debo de querer y cuidar a mis compañeros. Lógico, porque de ellos depende de ellos, uno depende de ellos. Entonces, la seguridad ante todo, tanto como para ellos y tanto como para uno. Y así mismo se realizan los trabajos en mejores formas. Se va haciendo uno como una familia. Entonces, así como uno cuida la familia en la casa, también debe de cuidar a los compañeros de trabajo. Esto es una familia, tiene que ser una familia, en un trabajo aquí tiene que ser uno familiar, manejar las cosas bien, tener diálogo y tener comunicación. Recordándole que debemos utilizar los elementos de seguridad y ayudar, que si veo algún peligro también avisarles y estar todo el tiempo alerta y alertarlos a ellos también. Brindándole la mayor de la seguridad, depende en qué área estén. Hay veces que uno está desempeñando la tarea de una forma inadecuada, se le llega, se llama, se retroalimenta. Mira, está haciendo esto así, mira, vamos a tratar de hacer esto mejor para hacer una tarea exitosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.